¡Ay, ay, ay! Quiero bailar contigo aparte todas horas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Venga a bailar contigo solo bailes horas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero bailar contigo aparte todas horas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Venga a bailar contigo solo bailes horas En cuanto a la cosa de la vida, la palabra de tu potecida Si la mirada es bien mejor en el sentido de la salida Me trata de batirán, de tierra de mentiras No quieres bailar más, mi casa de mis sueños Que veas tan sol, si me pierdo todo año más de mi Tan sol, quise estabilizarme, no vale de sol Por eso mi no se guerra para morar Ay, 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 quiero bailar contigo mientras todas lloran Ay, 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 venga a bailar contigo si no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo mientras todas lloran Ay, 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 venga a bailar contigo si no bailes sola ¡Cuáles son las manos arriba con el mundo! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Tu musica! ¡Oíste! Hasta lo que está pasando Pero algo se está perdiendo A música está sonando Y lo que pasa es tu tiempo No sé lo que estoy pasando Pero algo se está perdiendo La temperatura sube, 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 sube ¡Soy bajando! No está sintiendo 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 Con movimientos, con movimientos, con movimientos Ok, ok, eso se puso sabroso, ¿dónde están las ladies? Arriba con el mundo, ¿qué sé? 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 Con la mano arriba, mi gente, que te hace mucho sabroso ¿Y dónde están los varones de la noche arriba? Para que bailen todos juntos, ¿viene? Y esto es Diosita Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y tú no sabías Oh, oh, oh Pero me dicta de la cabeza lo que es Cómo se muere, que de alguien La cosa más sencilla que he podido ver Ella se ha dañado el lugar Donde se ha movido un mejor rival Enganchada en la ciudad Y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más Oh, oh, oh 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 Si tú no sabías Oh, oh, oh Pero me dicta de la cabeza lo que es Como se muere, que de alguien La cosa más sencilla que he podido ver Ella se ha dañado el lugar Donde se ha movido un mejor rival Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más, más Dame más, más, más Dame más, quiero más Mucho vale, fíjate más Mucho vale, fíjate más Sabroso, arriba Sabes que moriría en verancolía Si me cundía, me faltaría de tu cariño Y yo quiso verlo que no faltaría Y me digaste, soliste y asolado Y ahora tienes morrán como si nada ha pasado Yo no lo intenté, y ahora estoy cantando Toda mi salveía, y con un ojo en mi gato Y ahora no lloro, tampoco sufro Claro, allá no Ay no, no Y ahora estoy cantando Y ahora estoy cantando Tampoco sufro Pasado, mis salvos Ay no Ahora me voy para la playa Que la fija ya pasó En la ruta llega la búsqueda Y el cielo quema el sol Baila el árbol y ponen las olas De las almas que ayudan Así de comer, que quieran llegar a ser el amor Ay no, no Tampoco sufro Claro, allá no No, no Tampoco sufro Pasado, mis salvos Y ya no te quiero Sin ti no me puedo Y ya no te quiero No, no Ya no te quiero Sin ti no me puedo Y me alejaste, soliste y asolado Y ahora quieres volver y como si nada ha pasado No, no Y ahora estoy cantando Y ahora estoy cantando No, no, no Y ahora estoy cantando ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y así, y así, levantando las manos, y así, y así, moviendo la cintura Y así, y así, con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti Y así, y así, levantando las manos, y así, y así, moviendo la cintura Y así, y así, con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti ¡Con la mano arriba mi gente! ¡Qué pena fiesta hoy en el ritmo que te traigo! ¡Baino para ti! ¡Me enseñaré a bailarlo! ¡Levantando la mano! ¡Muyendo la cintura! ¡Es el ritmo nuevo que traigo para ti! ¡Levantando la mano! ¡Muyendo la cintura! ¡Con movimientos en sí! ¡Qué rico nuevo que traigo para ti! ¡Levantando la mano! ¡Muyendo la cintura! ¡Llegando arriba mi gente! ¡Es el ritmo nuevo que traigo para ti! ¡Qué rico nuevo que traigo para ti! ¡Y así! ¡Y así! ¡Levantando la mano! ¡Y así! ¡Y así! ¡Muyendo la cintura! ¡Y así! ¡Y así! ¡Con movimientos en sí! ¡Qué rico nuevo que traigo para ti! ¡Y así! ¡Y así! ¡Levantando la mano! ¡Y así! ¡Muyendo la cintura! ¡Y así! ¡Y así! ¡Con movimientos en sí! ¡Y así! ¡Cantando la cintura! ¡Que rico nuevo que traigo para ti! ¡Y así! ¡Y se volvelo crecito! ¡Quién volvelo en sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se volvelo! ¡Sí! 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 Quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Me llamaba y me llamaba y me llamaba Cada vez me muño Las sombras en el árbol Yo siempre tengo que remediar Sánca, sánca la gente, sánca Sánca la gente, sánca Sánca la gente Eso Arriba la gente Más adelante Síganos, síganos, síganos Ah, Moreno que tu aluña Mira que estoy enguñado Pues mirando este palo En su luz de color Cada vez me muño Más ruta, pasa ruta Pasa por trompas Oye, ¿qué te parece ese mamá el trastito? Oye, sí, sí, ese trastito Que sigue el trastito Que sigue el trastito Que sigue el trastito Que sigue el trastito Saltando el trastito Saltando el trastito En pulso de un pie En pulso de un pie Con el otro pie Con el otro pie Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Tiene bien arriba Hace bien arriba Hace bien arriba Que yo no lo veo Y vamos a la banana Dice mi mamá Vamos a la banana Dice mi mamá Los pequeños bailes Los pequeños bailes Los pibes con la pan Todos los tubanos Salen a bailar Eso es, oye, qué sabroso Cómo lo hablan mi gente Ahora sí, rompemos el trastito Cada quien agarre su pareja O si no, formemos un solo grupo Porque esto se ve de sabroso Porque esto se ve de sabroso Y yo quiero ver a tu el mundo Saltando por el día de mi Salen a bailar Salen a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!